Mientras revisa Angie, un minuto, no se le escucha muy bien. Hay algo en su micrófono o en su equipo, se lo escucha muy bajo y se le va por el sonido por completo. Antes que nada, quisiera que me permitan, como ustedes saben, soy de una edad mayor. Yo he visto aquí lucha libre nacional, estoy hablando más allá, antes de los 80 y todo, aquí en Guayaquil sobre todo. Y había muy buenas exponentes, pero lastimosamente nunca sobresalirían como los varones. Bueno, si veías una lucha de ellas, era cada 10 eventos o algo así. Yo me acuerdo de dos exponentes, los nombres que me recuerdo eran la Perla Negra, a quien traté de ver si la contactaba y no pude, y la Salvaje. De ahí, de esa época hasta acá, obviamente en los 90, los 2000, ya empezaron a haber nuevas exponentes de la lucha libre. Ahora sí, continúen. Bueno, bueno, en un saludo general, hay un saludo. ¿Qué pasa, qué 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 pasa. ¿Qué pasa, qué pasa, qué pasa, qué pasa, qué他的 La verdad que sí. La verdad que sí. La verdad es que la lucha libre femenina es que la lucha libre es un poco portar. El alumno se ha aparecido, desaparece, no hay tanta historia. A su vez que estamos novadas, hemos regresado a su tiempo. Creemos que estamos empezando, tenemos un poco apoyo… ...las historias, que son historias que realmente Yo, por lo menos, lo que quiero decir, porque no eres la novia de tu familia, no te acompañas, no eres la alijadora, que tú quieres ser, no eres la persona que te intenta. Solamente quieren que salga con alguien acompañándoles, pero queremos dejar de estar encantadas para hacer una revolución, porque la verdad es que es para las historias que existe, para el apoyo, porque estamos representando, tenemos pocas historias, pero estamos arañando y saliendo. Y, por lo menos, tenemos que tener al fin una bachillería de hacer, y sus personas que quieran, carmas, fuerzas y las familias que pueden tener en las historias, son diferentes cuando una persona está entrenando, se trata más aún, porque ustedes, los temas de los que les tenemos, normalmente, es un trato, que 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 es un trato. Y, por lo menos, es un trato, que es un trato. El primero, tú, de ahí yo. Bueno, si me permite intervenir sobre ese tema. Como ustedes saben, yo he estado siempre a la cabeza de los entrenamientos Tenemos años en estos Y me he encontrado con ese tema particularmente Porque el último caso, por ejemplo Una señorita se acercó, prácticamente duró un solo día de entrenamiento Ella quería seguir Pero el novio que ese día la acompañaba El chico era boxeador o algo así Prácticamente estaba aquí a escaso un metro y medio, dos metros de nosotros Donde estábamos entrenando Y obviamente él estaba ahí observando con una cara de que no le gustaban los ejercicios básicos Y él mismo estaba aquí No, no hagas eso, no ponte así, no, haz esto O sea, tratando de llevar el entrenamiento a él en vez de la persona que les habla aquí Y después, cuando terminó el entrenamiento Obviamente Lo vi que estaba discutiendo Diciéndole algo un poco alto, obviamente fuera de tono Y cuando ya se despedieron de ahí no supe nada más de ella Se le trató de contactar De ella escribirle, obviamente, pero nunca más respondió Y entre tantos ejemplos también he obtenido ese Cada vez que venía una chica a entrenar Escribían o llamaban diciendo que mi papá no me dejó Mi novio no me dejó Mi esposo no me dejó, cosas así Eso es prácticamente machismo Son temas relacionados Y por eso le pregunto a todos ustedes ¿Han sentido en algún momento de parte de su familia Amigos, esposos, novios, etcétera Esa presión de que es De que no lo haces No quiero que lo hagas nada más y se acabó Machismo es porro Sí Grite 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 No se le Comienza bien Se le escucha bien Pero va bajando Como que se la lleva el carro Sí, preferible Porque algo pasa con ese micro Perfecto Otra persona que tome la palabra Ahí está Hammer Se acaba de unir Hammer Hammer, ¿ha sentido machismo en la lucha libre? ¿Qué? Ahora sí Pandora Misty ¿Qué piensan de ese tema del machismo prácticamente? ¿Qué es lo que domina? Para mí Lo que es lo que convivir Lo que me han pasado ciertas alumnas O prospectos de alumnas ¿Qué piensan de ese tema del requinto? ¿Qué piensan de esos temas? ¿Qué piensan de esos temas? ¿Qué piensan de esos temas? Luego Subtitel ¿Qué piensan de esos temas? Uh No, parece que está ocupada en estos momentos, así que hablará más luego. Así que más luego la recibiremos. Ella es Miss Kate, que salió como manager en algún momento con Cornelia, así que ella hablará en cuanto se desocupa un poco y continuemos. Pero voy a ir escuchando por allá, un ratito. Y los de los dos. Normalmente, es decir que normalmente son personas. Cuando llega una mujer a un ring, o a cualquier reporte, o a cualquier persona, o a cualquier persona, o a cualquier persona, o a cualquier persona, o a cualquier persona. Y espectático. Sobre todo. Así que además de margar, es claro que es libre. Cuando dice, y vuelvo a recartar, que el ring no duele con el colón, que es un trampolín. No es así justamente están ustedes. Que lo pueden corroborar. los hombres normalmente cuando caigan, antes de que hay un hombre que está ya me volvió, o se refiere a la bendiga, entonces, muy bien, se que como digo ustedes, más que nada, ustedes son la inteligencia divina, ustedes son las que dicen, bueno, el dolor no voy a hacer tan para seguir, pero no, no, hablan de su tierra, yo me cuento esto, quiero que argumenten acerca de lo que es un ring, de lo que es estar en un ring, y el dolor que se siente, el dolor que se siente. La verdad que yo tengo una anécdota, me acuerdo tanto, que antes me desnoqué, caí mal, pero el peso de mi cuerpo cayó en el cuello, yo nací, y, 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 y es real, ojo, es real, porque la gente dice, no, que la lucha libre es falsa, no, es que esa pendeja, es mentira, que por aquí, que por allá, es verdad, es real, es que hay peligro asistencia en el ring. La verdad y de verdad es que, como anécdota también, siempre he sido cuidadoso en mi vida diaria, en fin, y yo pensé que, con un montón de miedos, pensé que no podía, ni siquiera, no, la tal vez yo no era, no tenía ningún deporte, y sabía, bueno, era buena, no sé, húbolo, el ejercicio, y ahora voy a hacerlo, pero cuando yo entré al reír, vi a mis compañeros realizando sus movimientos de acrobacia, realmente me quedé en shock, pero cuando uno comienza a entrenar, es como un vicio, como que ya no puede salir, ya es parte de ese dolor, inclusive de la lucha libre para mí ha sido un dolor de cuerpo, un dolor inclusive, me ha enseñado a llorar, a reír, a tener un montón de sentimientos aquí, inclusive no solamente en el cuerpo, sino también en el corazón, porque a pesar de que no me he entrenado tanto, también siento que uno con la lucha libre entrega, ya ves que no corresponde, o la lucha libre es como que me siente que la lucha me da la espalda, y yo inclusive he sentido que en la lucha libre he tenido momentos felices, pero también momentos realmente de desesperación, la verdad la lucha libre es un deporte muy bonito. Volví, ¿de qué me perdí? Ahora sí se la escucha y se la ve bien. O sea, se ve bien la imagen, por si acaso. Antes que nada, perdón, al público estamos sorteando una máscara, que en este momento no la encuentro, pero estamos sorteando. Así que por favor, comenten, quiero máscara y también tenemos tags de mascarillas para los que necesiten. Como premio Consuelo, el que no gana la máscara hoy día, ganará mascarillas. Así que, por favor, escriban, 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 escriban en sus comentarios que quieren máscara. El que no gana la máscara se lleva, correcto, así que al final del programa tendremos ese sorteo. Listo, continúen. Bueno, les decía, les decía a chicos que yo, en mi momento sí, sufrí de mis hombros, porque es un hombre, sin pensarlo. Al fin, también, sin pensarlo. De verdad que esto es un reto conmigo misma, con el público y una persona, pero en realidad creo que también he hecho su experiencia, mi fan, mi fan es súper fiel, con el reto de coach, con el amigo, con el equipo de mis compañeros, de verdad, me voy, por favor No, pero, pero la verdad es que, yo los fui por parte de ella, los fui por parte de mi pareja y eso, no sé bien, los fui porque él no estaba de acuerdo, entonces, diame, diame No, oh, no, 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 no Porque ustedes saben, yo, bueno, con ustedes, todo el tiempo, porque el mango viene que lo va a salir, entonces, él quería estar siempre a mi lado, ver cómo era, pero lamentablemente Yo creo que sí, yo creo que sí. Y la verdad, tú no mandaste el escenario. No, yo no. Yo te dejé el escenario. Te ibas a hacer mandar un finisher ahí. No, no, ya no lo jugué. ¿Cállate? No, 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 no. No, 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 no. Yo les respondo al final, la verdad. Los que tengan en su lección. La verdad es que yo me he leionado entrenando la medicina. La verdad es que yo me he leionado. La verdad es que yo me he leionado. La verdad es que yo, yo he leionado. La verdad es que yo me he leionado. Gracias. 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 Es que hay que hacerlo así. No, no se puede decir es una dama, es un jovencito, hay que darle suave esas cosas, porque eso sería enseñarles mediocremente la lucha libre. Y no estarían preparadas para lo que se viene. Esa fue en directa. Sí, y no quiero quedarme con las ganas de eso. A Angie que la quiero como mi hermana mayor y a Tati que es como una madre para mí, así que necesito verlas en el ring a las dos. ¿Tati quiere luchar hardcore? Bueno, vamos a tener tanto el hardcore. Vamos a pactarlo a luchar hardcore. ¿Qué pasa? Continuemos con el tema. Una lesión pequeña que tiene Angie. Vamos a ver. Bueno, nos llevamos el privilegio de luchar en el Rumble. Nos llevamos el privilegio de luchar en el Rumble de escuelas. Claro. Eso sí. Hasta yo aquí. Me eliminaron, me eliminaron entre tu violencia y el orgánico. Ahorita. 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 Y ahora, ya me he recuperado, ¿qué soy yo? No soy alguien. Y así es yo. Y así es yo. No sé. Ojalá eso me marca la vida. Sí, eso me marcó la vida. Y créanme que si me tuviera que decir. Sí, 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 sí. Sí, qué tranquilidad. No, no, la violencia es una de las cosas. No, no, la violencia es una de las cosas. Gracias. 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 Listo. Estamos en el aire. Audio Jungle. Bueno, continuemos, señores. Segunda parte. Está bonito. Mientras las personas están despertando. Le recordamos al público en general, si comentas, te puedes ganar la máscara, ¿verdad? Y la mascarilla que es premio de consuelo. Así que comenten. Y también se les va a hacer una pregunta, una trivia. Y al que responda, si hay dos o tres que responden bien, se va a sortear entre ellos solamente, ¿correcto? Así que pongan la atención a toda la conversa, que se van a hacer preguntas como maestro. A ver, revisen su micrófono, me está escribiendo bastante que no se escuchará. Sí, y al uno o dos que están por aquí que están molestando con el micrófono muy bajo. Ahorita sí te escucho muy bien, Francisco. ¿A quiénes no se lo escuchan? A nadie. ¿Seguro? ¿Seguro? Estoy grabando, estoy monitoreando, está todo bien acá. ¿Entre de nosotros se escucha, pero en el en vivo no se escucha? Sí. ¿Qué voy a hacer? Voy a preguntarle a la mensaje de yo, por ejemplo, si está bien así. ¿Qué se escucha? ¿Pero sí? A ver, a ver, continúen, si alguien del público nos avisa, pero está. Confirmen el audio, tengo que continuar. Sí. ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? Hola. Querido público que está presente, por favor confirmenlo. ¿Se escucha? Sí, sí se escucha, me dicen. Señor público, estamos viendo los comentarios, no se olviden de que igual son sus comentarios. A ver, contigo. Los comentarios están en el sorteo de la linda camiseta por parte del Consejo de Patrón de la Lucha Libre. Y las más carillas, no las más baratillas, sino las más carillas. ¿Cuál es la necesidad de los que están en el hotel? Recordamos que también a los que ya han ganado anteriormente pueden concursar. No, es que ya me gané la semana pasada y ya nada. Voy a hacer la colección, camiseta, mascarilla. Algo sucede, dicen que a Tati Spears se la escucha y a mi persona también y a los demás se la escucha muy bajo. Así que revisen el sonido, la entrada del micrófono, si está todo bien. No, estamos bien. De que se los escucha, se los escucha, pero muy bajito. A Tati y a mí dicen que se los escucha muy bien. Estamos igualmente aquí, creo que la mayoría de los que pasamos con los celulares, audífonos y la entrada todo está bien, creo, ¿verdad? Correcto. Listo. Continuamos, esperemos que se unan. Todavía falta Pandora y Misty. La destructora, ¿sí? Suena, suena película, bueno. Continuemos, acuérdense al público de escuchar, se va a hacer preguntas, así que... Sí, es que si les gusta van a retornar. Señores del público, ahora sí confirmen, por favor, si se escucha. Que no se le escucha Kevin, dice. ¿Aló? ¿Hola? Que no se le escucha Kevin porque no habla, dice. Hola, buenas noches, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos? Público en general, fanáticos, fieles de ser lucha libre. Bienvenidos nuevamente a este espacio, a este conversatorio. Mis monitores acá dicen que sí se los escuchan. Sobre el respectivo tema en específico y particular, lo que es la lucha libre femenina en el Ecuador. Bien, bueno, ya estamos aquí casi en la mayoría. Bueno, falta Misty School, falta Pandora, falta Leona. Bueno, quizás esperemos un poquito más para que ellas retornen con la conexión. Ok, Leona se acabó de conectar, está aquí con nosotros de nuevo. Hasta mientras, hasta mientras, bueno, vamos a seguir con las personas que estamos, hasta que nos acompañe otra vez Misty School y Pandora. Ya se escucha un poco más, chévere. ¿Tenemos audio? Ahora sí, ya tenemos. Increíble. Hay que repetir porque la gente no escuchó bien. A ver, ponle review. Claro, claro. Le habló en un momento de que ustedes son la lucha más esperada en el proceso de contraer una lucha libre. Hablando a nivel guayacinete. Sí. Bueno, vamos a hablar un poquito de qué nos alejó del ring. Ya sabemos que año, obviamente, fue lo del grado. Cogió miedo y todo eso. En el número, en el número. Podemos decir el número justo, el número co, el número cero. Por este comentario, 20 personas se acaban de ir. Por qué sé. Cambia de anfitrión. Y después, ¿por qué uno pelea? Sí. Un poquito de humor también. Hay que ser realistas. Igual los chistes áviles también hacen reír. Así que hay que mantenerlo en la importancia. Si uno le dice algo. Si no, por lo menos copia los chistes que yo pongo en mi página que son de... Ya ven, ya ven. Fue increíble. Próximamente mi stand-up. Continuemos. No se conectan. Aquí viene lo más triste y mi confesión. La chorruda. Hágale. Hágale. Churruda. Es que no, lo que me gustó del ring en sí fue mi familia. Sí. ¿Y por qué? Aquí. ¿Machís? Sí. Sí. Yo como mamá, yo solo vivo con mi papá. Solo vivo con mi papá. En contra en contra de esto. Es que finalmente los chistes de seguridad. La institución. Es que es apreciable que regresa. Hasta que la gente ha vivido para poderlo hacer. Hasta que... Hacia la del Undertaker, Tati, en los últimos tiempos. Solamente una vez al año se le veía. Claro, ¿verdad que sí? Y entonces... Primeramente, déjame leer los comentarios de la gente que dice. El tema está muy interesante, pero se los juro que no escuché nada. Cristian Apinkay. ¿Quieren máscara? ¿Quieren máscara? Algunos sí están escribiendo. Quiero la máscara, por favor. Me falta solamente la máscara. Angie dice, yo quiero mascarillas. Dice, a ver si alguna me responde. Cristian Apinkay. Escuchen. ¿Cómo se podría promover y en su caso incentivar a más chicas a que puedan entrar al mundo de la lucha libre? ¿Alguno de ustedes puede contestar? A ver, chicas. A ver, perdón. Continúe, continúe. Ok. Miren, chicas. No sé cuántas chicas que ven aquí. No puedo ver, ¿verdad? Pero... Te dejo el armo de su estima. El armo de su estima de ser el sexo de él. Espera un ratito. ¿Quién está hablando? ¿Quién está hablando? El que esté chismeando otras cosas, por favor. Que pongan mudo. Desactiva el labio, Rubén. Ya, ahora sí. Ay, señor. Bueno. ¿Qué han sido yo, please? Mere, tenemos que invitar mucho el signo de él. ¿Qué es el cuerpo? O sea, trabajar mismos y ganar un saludo. ¿Qué puede garantizar? En exclusiva. Entonces, León acaba de aceptar la pelea contra Tati Spire este año. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Yo sí quiero ver. Ahí está, en exclusiva. Lucha hardcore, Leona versus Tati Spire. La verdad es que sí. La verdad es que la verdad. La verdad es que fue pay per vivo que la ve COVID-19. Ajá. Ajá. Y en esta, para que vean algo muy en serio, Angie hace un buen tiempo, ¿cuánto tiempo tiene alejada del ring? Y todavía hay gente que pregunta en los videos, en los comentarios, ¿cuándo regresa Leona al ring? Todavía sigue siendo mella a pesar de que... ¿Puedo gritar? Que tendremos otra cosa a la familia que estaba... No, no, no. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. Mis angelitos, si ustedes tuvieran hijos, en este caso hijas, niñas, las ayudarían, las incentivarían a que ingresen a este mundo de la lucha libre como luchadoras, un deporte que sabemos ustedes lo que han pasado y que ellas pasen también por ello. Nos responderán al regreso, así que vamos a un corte comercial y volvemos. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 continúa todavía no ve esa es la camiseta que se desapareció ¿se acuerdan? hasta mientras hasta mientras Mistia School nos dice en sus comentarios que iba a la lucha femenina ha de querer máscara también Fernando Tapia máscara Fernando Tapia saludos que lindo que canta dice me escucharon mi comentario Amaru S desde Quito nos manda un saludo Amaru ojalá que lo tengamos aquí en los comentarios también en la conversa para los que recién se conectan o recién aparecen Amaru es un joven exponente de la lucha libre de Quito en este momento creo que está en war ¿verdad? sí ahora sí Francisco tome la batuta ahora sí desde ahorita voy diciéndote Francisco se te escucha muy bajo ¿y yo? Angie Angie se le escucha se le escucha bien a Tati también se le escucha bien a Kevin no se le escucha porque no habla a Hammer gracias a Dios no se le escucha y el que está escondido Darnes sí se le escucha muy bien según yo ahora los demás el público que diga bajito aquí bajito 10-4 10-4 7-3 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 continúe una de las cosas que a mí me molesta como bueno como representante de lucha libre y en lo que es la sociedad desgraciadamente está muy embarrada de lo que es el machismo y eso siempre va a suceder en todos los ámbitos de la sociedad en todos los deportes sencillamente eso es lo que está pasando para toda actividad de las niñas y también hay machismo en las mujeres que les enseñan a las niñas niñas no puedes hacer eso porque eso es de machonas etcétera etcétera en toda actividad está metido el machismo así que por favor señores cambien ese pensamiento la sociedad necesita de que la mujer esté codo con codo con el hombre que tenga las mismas oportunidades en todo lo que se realice según yo parece que sí sí te escuchamos ¿qué dicen los monitores? me escuchan también ok está bien pero vamos a ver qué dicen nos falta Misty y Pandora sí falta Misty y Pandora continuemos hasta mientras ese es ¿no? ese es ¿no? así se dice así se le dice un besito un besito un besito Pablo para ti le da un pan le da un pan un abrazo un abrazo para mi amigo hoy no hoy no duerme jamer primera vez que le mandan nunca pierdo nunca pierdo y un saludo para mis compañeros del propio que están presentados aquí saludos a mis compañeros del propio Johnny Roberto Guayasamín quiero la máscara Pablo Medina un abrazo a Hammer Fernando Tapia máscara que te escriben por interno el ex campeón de la EFW diciendo que no se escucha absolutamente nada pónganse de acuerdo unos dicen que sí y otros dicen que muy bajo y otros que nada ¿qué está sucediendo? a Leona se le escucha súper bajo tal vez la aplicación confirmen la confirmación confirmen la confirmación esa perla anótenla la confirmación confirmada confirmen con los confirmantes si volvemos a hacer el streaming como retomamos el tema de la lucha femenina claro ¿qué dice el psycho? ¿qué dice Kevin? ¿qué dice Kevin? ¿qué dice Kevin? que le extraña solo eso que eres suelto de palabra ¿no? ¿qué dice Kevin? ¿cómo se va? ¿cómo se va? a ver ¿qué dice Kevin? ¿qué dice Kevin? siento como que hay eco ¿qué dice Kevin? Dios mío ese es el comentario que más tiene no se escucha no se escucha sí se escucha acá me dicen los monitores que sí se escuchan a ver por favor haga un segundo haga un segundo de silencio un segundo de silencio un segundo de silencio a ver efectivamente efectivamente no se escucha alguien tiene un aparato que está haciendo un chillido también si eso significa cerrar un rato y volver así que ¿qué dicen ustedes? al público denos tres minutos y regresamos no se vayan con el sorteo de las máscaras las mascarillas y el último bloque de todo esto así que por favor listo regresamos se escucha Gracias.